Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, sabrán que es un día muy especial, no sólo para quien les habla, sino para todos los peregrinos que esta mañana están partiendo desde Pedrouzo hacia la Catedral de Santiago de Compostela. Allá vamos, último tramo para cumplir la promesa. Nos faltarán aproximadamente 20 y picos de kilómetros, pero vamos a estar allá de alguna manera u otra. Queremos llegar, no nos interesa el tiempo, de rodillas, poniéndonos vendas, cambiándonos las medias, cambiándonos las ropas, como sea, pero queremos cumplir la promesa, queremos estar en Santiago de Compostela y ver qué se siente. Habla todo el mundo de esa emoción cuando desde lejos se puede empezar a observar la cúpula de la Catedral. Lo cierto es que dormimos bien, más allá de la ansiedad, después voy a estar dando algunos consejos para los que vienen a hacer este camino, de qué se trata y esta cuestión de comer bien, descansar bien, de no mandarte ninguna, por lo menos en lo que dure cada uno de los tramos. Vamos para Compostela, 8 de la mañana, como ven, Febo asoma, cuando me levanté era de noche, desayunamos algo bien calórico, pum, para arriba, porque hace frío, todavía hace frío, si bien uno entiende que el frío, a medida que vayan transcurriendo las horas y obviamente que uno ya va caminando, va entrando en calor, va a desaparecer, pero por ahora hace frío todavía, muchos peregrinos que han salido bien temprano, otros que están durmiendo, nosotros nos vamos para Compostela, dale. ¡Gracias! 15 kilómetros nos separan solamente de Plaza Dobradoiro, donde está la Catedral de Santiago, allá vamos con emociones a flor de piel, más que nunca se acerca la meta, se acerca el objetivo, se acerca la Catedral, se acerca el apóstol Santiago y ahí obviamente que queremos llegar, hoy disfrutando el camino más que nunca, se los aseguro porque sabemos que esto es hermoso, pero que también se termina y tenés esa nostalgia de decir, loco, quiero llegar porque no puedo más, porque me duele el cuerpo, tengo los pies destrozados, cada paso que doy lo voy sufriendo, pero a la vez decís, quedate con todo esto porque no lo vas a vivir, tal vez nunca más, o vuelva, no lo sé realmente, pero sí lo quiero compartir con todos ustedes, quien pueda hacerlo, es una experiencia única, después cada uno elegirá el tramo, hay muchos haters en las redes dando vuelta diciendo, che boludo apaga la cámara, si lo hiciste por vos, lo hiciste por algo espiritual, pero yo siento que es espiritual, lo recontra disfruté y lo disfruto mucho más todavía compartiéndolo con todos ustedes, yo siento que de verdad me traigo a todos, por ejemplo hubo un muchacho del Salvador que me decía, en River Boca vos tuviste 160.000 visitas y en un día acá tuviste tan solo 10.000 visitas por mostrar un camino peregrino y es lógico y está bien que así sea porque esto no es para cualquiera, la verdad que hay mucha gente que prefiere que yo critique a Boca, critique a River, que hable de fútbol y no que esté caminando, mostrando un camino europeo, uno de los tres caminos más importantes del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con el de Jerusalén y el de Roma son los más importantes, entonces puede haber gente a la que no le interese todo esto y es más que válido para mí tener una visita, 10 visitas o 10.000 visitas en 12 horas es un montón, me quedo con cada uno de los mensajes que me mandan, no me interesa la cuestión económica, no me interesa la cuestión de las visitas de YouTube, simplemente quiero recordar esto y el día de mañana poner un video de YouTube y decir, loco, ¿dónde estuve yo? Por una promesa, valió la pena, la verdad que, ya les digo, si en algún momento del video se me corta la voz, entiendan que es una emoción muy grande, muy grande mi vieja se levanta a las 3 de la mañana cada uno de los días a mandarme algún mensaje, todo y eso es tremendo porque te da fuerza a tu mamá, o sea, es un montón, es un montón, se ponía el despertador cada una de las etapas y me decía, buen camino, hoy con todo, dale que vas a llegar, y yo qué sé, eso no tiene precio después, todo lo demás es una cuestión de rating, de visitas, lo tengo súper claro pero estar acá va por otro lado, lo que vine a buscar, sin dudas que lo estoy logrando, lo estoy consiguiendo y teniendo a todos ustedes del otro lado, el premio es mucho mayor vamos por la promesa que todavía nos queda un tramo, no quiero cantar victoria cada vez más cerca, se huele el famoso butafumeiro, supuestamente el incienso ese que tiran en las iglesias en las catedrales, que alguien decía, como que lo inventaron acá, yo qué sé, estoy tirando datos random y aparte me pone muy contento en esta cuestión de las visitas, ver a otros youtubers también que se dedican a esto y que viajan y que son felices y en definitiva vivieron algo muy parecido a lo que estoy viviendo yo y lo trataron de mostrar de una manera muy parecida, quizás con otros datos, quizás mostrando otras cosas pero creo que el objetivo es el mismo y cada uno con su vivencia y cada uno con su desafío y cada uno con su propio camino, se dice que a Compostela uno no va sino que uno llega nosotros estamos llegando a Compostela después de tantos días de caminata, de peregrinación de ponernos pomada, de explotarnos las ampollas, de cambiarnos mil veces las medias y siento que a un montón de gente que transitó por este camino le pasó lo mismo no es que digo, che, por qué a mí, no, le pasó a un montón de gente y se disfruta créanme que más allá de todo eso, se disfruta y mucho, vamos para Santiago Últimos momentos de bosque, cada vez falta menos para llegar a la Catedral de Santiago de Compostela disfrutando cada paso que uno va dando pensar que cuando uno leía, cuando uno veía diferentes documentales le decían, vos tenés que disfrutar cada uno de los pasos, bueno, en este momento yo les aseguro que es así porque sabés que esto que estás transitando, quizás no lo vuelvas a transitar entonces mirás el bosque, sentís el olor, cuando salía de Sarria decía, che, hay olor a ganado, hay olor a vaca, hay olor a bosta hoy acá hay un olor a eucalipto que es una cosa impresionante con una felicidad tremenda, espero que esto lo puedan notar del otro lado también porque es la idea de cada uno de los blogs, transmitirle las promesas transmitirle la alegría que tengo en este momento les aseguro, se me fueron todos los dolores me levanté a las 6 de la mañana, estaba recontraliquidado no podía pisar, rengueaba, me dolía todo ya casi que no me quedan uñas no les muestro los pies porque es una cuestión desagradable pero sabía que tenía la meta puesta en llegar a la Catedral de Compostela y que era el último día, con todo lo que eso significaba y todo lo que fui viviendo en estos días hasta llegar acá, a este momento el lema que tienen es el aquí y el ahora, el disfruta esto bueno, les aseguro que soy muy feliz me puse de bufanda la bandera argentina como motivo de orgullo siendo quizás el único argentino que está en este momento acá en este sendero tengo entendido que hay un periodista de Cadena 3 que está un poco más atrás que arrancó después el trayecto pero se me terminaron los dolores la alegría y la emoción son una cosa que cuesta transmitir en palabras imagínense que me dedico a esto a comunicar y a poder que ustedes entiendan o que yo me pueda explicar respecto a un montón de situaciones y de emociones bueno, en este momento me cuesta expresar todo lo que siento y la alegría por estar en el medio de un bosque sabiendo que en dos horas por ahí esto se termina llegaremos a la ciudad de Santiago veremos la cúpula y calculo que la emoción va a ser espectacular quizás nunca vista antes si bien cada uno tiene diferentes emociones en lo que tiene que ver con el trayecto o con su vida también se dice que el camino en realidad recién empieza es el camino mental que tiene uno el camino de la vida que tiene uno y no me quiero volver espiritual tampoco pero es la verdad el camino en un momento se termina uno vuelve a la rutina yo les aseguro que tengo diferentes sorpresas para ustedes no me vuelvo todavía mi camino continúa les voy a estar contando pero tengo ya el pasaporte sellado con los dos sellos por día de peregrino o sea, ya soy un peregrino en este momento me falta llegar y me falta que me entreguen la compostela pero más allá de eso ya me considero un peregrino por haber venido hasta acá por haber hecho el sacrificio y el disfrute también porque esto, digo, es un sacrificio pero es algo que uno lo termina eligiendo pese a un montón de cosas que podía haber elegido hubiera sido mucho más simple tatuarme qué sé yo y con eso no quiero decir que el que se tatúa está mal simplemente que yo elegí esto yo elegí pasar por algo que no sabía si lo iba a poder pasar todavía quedan dos horitas uno imagina que va a llegar gateando de rodillas a cocochito de algún mexicano o como sea pero quiero estar en la catedral de Compostela y le quiero transmitirle toda la emoción posible vamos una hora ocho minutos nos separan de Plaza Dobradoiro de la catedral de Santiago de Compostela realmente conmueve ver a los peregrinos llegar totalmente rengueando con los pies destrozados algunos tienen que parar al costado del camino ponerse curitas talco arreglarse como puedan para seguir en otro contexto irían al médico en otro contexto es parte en el laburo no voy a trabajar y sin embargo acá por fe por una cuestión de llegar cada uno por lo suyo por diferentes razones por una razón o por varias razones pero todos quieren llegar nos falta muy poquito son aproximadamente cinco o seis kilómetros lo que pasa que como es en su vida y obviamente por senderos cuesta muchísimo más imagínense hasta qué punto que por momentos es barro por momentos es piedra ripio no digo arena pero esa mezcla con arcilla y en otros momentos es la ruta misma es como que confluye con parte de la ruta que va a Santiago de Compostela y se escuchan los clac clac de los bastones que se clavan en el cemento ayudando a los peregrinos a llegar bueno nos falta muy poquito cada loco con su tema vamos todos por lo mismo a buscar por supuesto algo diferente pero allí a Plaza Dobradoiro a darnos un gran abrazo entre los peregrinos y haber cumplido los diferentes trayectos porque uno salió desde Sarria pero hay gente que salió desde otros lugares no todos no todos hicimos el camino francés y el camino francés es como el más por ahí comercial si se quiere porque tiene diferentes paradores al costado de la ruta pero algunos vienen del primitivo vienen del inglés vienen del portugués que es mucho más hostil incluso en donde tenés que caminar caminar y vas con la mochila y no tenés tantos servicios al costado de la ruta en invierno se hace recontra difícil bueno estamos en una época linda que llueve de a ratos que sale el sol que tenés calor que pasás a tener frío y que incluso en estos parates cuesta muchísimo recuperarse porque imagínense que vos venís caliente 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 cuando aflojaste cinco minutos cuesta mucho después recuperarte por eso muchas veces te ponen los sellos te venden qué sé yo un llaverito una pulserita una remera al costado del camino y muchos no frenan justamente porque esos cinco minutos no es que llegas cinco minutos más tarde sino que te cuestan muchísimo poder recuperarte ahí no más de Praza Dobradoiro allá vamos a Santiago de Compostela como verán Praza Dobradoiro llegamos a Compostela la emoción es terrible entrar hay una chica que está tocando la gaita y ya te estás dando cuenta que tanto sacrificio haber viajado hasta Europa haberse alejado de la familia haber caminado y caminado con lluvia con calor con los pies rotos con un montón de cosas yo siento que hoy gané la copa del mundo me faltaba me faltaba eso vine por una promesa siempre digo que lo importante no es prometer sino es cumplir yo cumplo acá estoy esta es la hermosa Catedral de Santiago de Compostela allí descansan los restos del apóstol Santiago hay muchísima gente como pueden observar hay pibes que vinieron en bicicleta hay chicos de los colegios de todas partes del mundo como que llegas a Compostela y necesariamente te congregás en la Catedral de Santiago después cada uno va a buscar justamente su Compostela que es el sello que te dan de peregrino en un ratito seguramente lo vamos a hacer estoy fundido me tiré al piso a sacar una foto para decir llegamos hice una videollamada con mi familia también totalmente emocionado faltaba esto yo dije en algún momento Argentina va a salir campeón del mundo y si eso pasa yo voy a estar acá y yo estoy acá agradecido con el cuerpo técnico con los jugadores con los dirigentes con la gente que viajó a Qatar somos campeones del mundo y hoy lo puedo celebrar de esta manera cumpliendo la promesa y aparte tomándolo también como un desafío personal porque créanme que era difícil la primera noche muchos lo saben por ahí otros no tanto me puse en la cabeza que tenía que llegar sí o sí y me había costado mucho el primer día de lo que era Sarria a Portomarín y me empezaron a agarrar ataques de pánico diciendo no sé si voy a poder me vine hasta acá no tengo revancha esto es una sola vez en la vida ¿qué hago si me vine hasta acá y no puedo? pude la verdad que para mí también en lo personal es un desafío hermoso poder estar acá en esta plaza y de fondo con la catedral de Compostela que es en definitiva lo que tenía en mente desde que salí de Buenos Aires o desde que empecé a cranear este viaje bueno hoy estamos acá gracias por estar del otro lado sé que muchos de ustedes lo toman de la misma manera que lo tomo yo que me acompañaron a hacer este viaje a la distancia tirándome buena onda todo el tiempo esto la verdad que es un canal donde hablamos de fútbol no es un canal de viajes y mucho menos de promesas ni de trekking jamás en la vida imaginé que podía llegar a dar un consejo de cómo utilizar un bastón de trekking bueno la vida a veces te pone en esos lugares que ni siquiera vos te lo imaginás y sin embargo estamos acá voy a dejar la camiseta número 10 oficial de Messi veré en dónde se puede dejar porque la catedral está cerrada calculo que debe haber alguna puerta donde la gente puede hacer sus ofrendas y dejar los regalos en un ratito les sigo contando pero repito la emoción que tengo no me entra en el pecho es espectacular es como estar en el lugar soñado porque aparte lo craneé mucho lo imaginé mucho lo soñé mucho cada paso que daba sobre todo en la última parte que pensé que no se podía que ayer sentí un pinchazo que hoy se me calambró el isquiotibial y le pedía permiso una pierna para mover la otra fue dificilísimo pero acá estamos gracias a Dios al apóstol Santiago y a todos ustedes que me hacen el aguante que me tuvieron la paciencia para no hacer reacciones ni análisis picante porque sabía que para mí era importante estar acá bueno hoy estamos acá de alguna manera cumpliendo con lo que prometimos con lo que prometimos Bueno, se largó a llover, por eso queda poquita gente, todos trataron de resguardarse. Acá tenemos la camiseta de la selección argentina firmada. Por mí se la voy a dejar al apóstol Santiago, veremos en qué parte, pero camino a la catedral aquí en la plaza Dobradoiro, donde están los cuatro lugares, la sanidad, la educación, la municipalidad y también la iglesia. Esto se construyó, por supuesto, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Nosotros intentaremos entrar a la catedral para dejarle nuestra ofrenda. A esto vinimos, a hacer el camino de Santiago. Estamos en el corazón de Santiago de Compostela y esta camiseta que tanto quiero va a ser para el apóstol Santiago. Gracias por ver el video. Dentro de la catedral de Santiago de Compostela me acabo de desprender de la camiseta de la selección argentina. Se la pude dejar como ofrenda al apóstol Santiago. Les digo su momento de emoción, a flor de piel. Tremendo, tremendo. Lo estoy viviendo con una alegría que me desborda. Nada, quería llegar hasta acá. Ya vieron lo que le escribí. Va en nombre del país entero. Pudimos hacer el recorrido y pudimos, como queríamos, dejarle la camiseta en la tumba al apóstol Santiago. Gracias. Gracias. Gracias.